Justamente el blondo defensor, un pase para Sigal y le deja pasar Miranda, de Miranda para Auche ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Auche! ¡Gooooool! 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 Minuto 12 del primer tiempo. Sigue ahora el marcador, buena jugada colectiva, de Piotti para Miranda, que filtro el pase para el demonio Auche, que es de prima, la terminó cruzando el palo izquierdo del portero Guido Herrera. Rozing que se pone en ventaja. Rozing que empieza a ganar un partido tracendental. Váyase preparando, vaya gritándolo Porque en cualquier momento aparece el Gabigol Gabriel Auche abre el marcador Racing 1, Taller y Cielo Tadesco